Durante décadas les ha tocado salvar vidas en países latinoamericanos como México, Colombia, Haití, Venezuela o El Salvador, y en lugares más remotos como Armenia, Turquía, Mozambique o Taiwán. Pero ahora la Unidad de Búsqueda y Rescate del Cuerpo de Bomberos de Miami Dadehace frente a este equipo de trabajo especializado se encuentra en primera línea en los esfuerzos para rescatar a los posibles sobrevivientes del edificio que se derrumbó parcialmente la madrugada de este jueves en Miami dejando varios muertos y decenas de desaparecidos. La Unidad, conformada por miembros del Cuerpo de Bomberos de Miami Dadehace y otros expertos externos, está dividida en varios grupos especializados en tareas como comando, planificación, búsqueda, rescate y asistencia médica. Además la amplia experiencia internacional de esta unidad en desastres como los terremotos de Ciudad de México, 1985 y Haití, 2010, donde LA Unidad tuvo su origen en la década de 1980 con el apoyo del Departamento de Estado y fue concebida desde el principio como un equipo especial para proporcionar asistencia ante desastres que ocurrieran en otros países, según explican en su página web, en esa etapa inicial estuvieron desplegados en los terremotos de Ciudad de México, Filipinas y Armenia, a inicios de la década de 1990, la Agencia Federal el Manejo de Emergencias de Estados Unidos. FEMA, por sus siglas en inglés, incluyó las tareas de búsqueda y rescate en sus planes de asistencia en territorio estadounidense, incorporando a distintas unidades existentes alrededor del país, incluyendo al equipo de Miami-Dade, en la actualidad cuenta con equipos y herramientas que suman más de 22 toneladas de peso y que les permite realizar sus operaciones con absoluta autonomía durante 10 días, además de terremotos, en sus más de 30 años de historia han prestado asistencia en lugares donde ha habido inundaciones, Mozambique, 2.000 edificios colapsados, Barbados 2007, o accidentes aéreos. Colombia, 1995, tienen una extensa experiencia prestando asistencia ante desastres causados por huracanes como fue el caso de la Unidad de Búsqueda y Rescate del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade. También prestó asistencia tras los La Tragedia que ahora enfrentan en las Torres Champlain, en la zona de Surfside de Miami, no es la primera en la que trabajan en su propia ciudad. Ya lo habían hecho en 1992 ante los destrozos causados por él. Unidad de Búsqueda de Lima-Dadea que es unidad de interrumpio, unidad de Búsqueda de los blancos que están bajando en sus vidas. No es elo que trabajaban en la zona de la Unidad de Búsqueda de Búsqueda de Diputados, no es el día de la zona de la Unidad de Búsqueda, unidad de Búsqueda de Barrio en Marín, unidad de Búsqueda de R Одal. Gracias por ver el video.